Son 10 bancos de leche en toda la Argentina, que nosotros tengamos uno acá significa que le estamos dando seguridad, calidad y garantía a todos nuestros recién nacidos de la provincia de Misiones e igualdad de condiciones. A los recién nacidos, prematuros y de bajo peso que cuando no toman la leche de la mamá se pueden producir ciertas patologías que si nosotros después la analizamos en los costos de lo que significa esa patología estamos hablando de 130.000 a 150.000 dólares. Todos los misioneros y misioneras chiquititos tienen derecho a leche materna. Así dice la ley. Ningún bebé más va a tomar leche maternizada sino que es leche de natural, digamos, una mamá. Así que con todas las medidas de bioseguridad correspondiente como significa. Así que con todas las medidas de bioseguridad correspondiente como significa.